hola a todos y bienvenidos vamos a terminar hoy ya con la felicitación navideña con la que llevamos ya tres días este es el cuarto y bueno a lo mejor me he extendido un poquito cada vez que no es tan complicada pero como estamos haciendo vídeo tutoriales o como estoy haciendo vídeo tutoriales casi todos los días y si los lleváis más o menos al día pues no quiero con todas las cosas que tenemos que hacer todos nosotros sobre todo en estas fechas pues no quiero que os paséis media hora de tutorial al día sino que podáis verlo a lo mejor en cinco minutillos seis diez como mucho y así podáis esperar al siguiente ir trabajando y que os dé tiempo a todo así que bueno aunque me he extendido en cuatro vídeo tutoriales para esta felicitación espero que os haya gustado y vamos a terminar de poner el texto vamos a seleccionar la capa de arriba para que el texto se coloque sobre esta capa seleccionamos la herramienta texto creamos nuestra cajita para el texto y yo voy a utilizar un texto bien sencillo feliz navidad que a mí siempre es el que me parece la verdad más bonito ahora mismo estoy utilizando esta fuente que utilizo en mi web que se llama crimson text os aconsejaría que para mantener la unidad estética de vuestra web vuestro blog si no lo queréis hacer así que no tenga una unidad o porque no tenéis web ni blog pues no pasa nada pero si lo tenéis y por ejemplo vais a mandar una felicitación de este desde vuestro blog o vuestra web os aconsejo que utilicéis las mismas fuentes en vuestras felicitaciones navideñas que las que tenéis en el blog o web las mismas fuentes los mismos colores un poquito la estética parecida para que se os distinga estamos creando de esta manera un poquito de imagen de marca nada más voy a hacer eso sí la fuente un pelín más grande 36 vamos a ver un pelín más grande 48 y también os voy a decir una cosa no hagáis los textos demasiado grandes que no quedan no quedan tan bonitos como a lo mejor nos puede parecer sobre todo si queréis hacer una cosa más discreta bueno hacedlo como queráis en mi caso yo he decidido que no lo voy a hacer demasiado grande eso sí voy a seleccionar la opción semi bold que me va a hacer la letra un poquito más gorda bueno venga vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea bien ahí está pero vamos a utilizar también una textura de purpurina para que se vean estas letras más bonitas me voy de nuevo a la purpurina y me la voy a traer otra vez sobre que me he ido al otro documento sobre mi felicitación voy a hacerla más pequeña también como veis podemos hacer máscaras de recorte sobre texto es que es muy sencillo alt hago clic y ya tengo mi texto con la purpurina mirad qué bonito ha quedado pero lo voy a hacer un pelín más oscuro ya sabéis como imagen ajustes tono saturación esto es que es sota caballo y rey es que es siempre lo mismo hay un pelín un pelín un pelín más oscuro y tal vez un poquito más saturado mirad qué bien se ve ahora ok y por último en una nueva capa voy a poner el nombre de mi blog voy a hacer una capa otra vez y ahora sí voy a escribir a qué saben las nubes no sé como no lo veo no sé si estoy escribiendo bien o seguramente cometido un montón de faltas uff fijaos fotografía vale venga vamos a hacer más grande la cajita para que me quepa todo el texto pero yo siempre utilizo para a qué saben las nubes utilizo otra fuente diferente que se llama las o luz como queráis decirlo esta que hay aquí bien es una fuente que es más pequeña el tamaño con respecto al mismo tamaño en otra fuente diferente es bastante más pequeñito así que este le tengo que hacer más pequeñito también lo voy a poner a la vez vamos a ver me he pasado tal vez 36 y eso sí en roman no es en mi bowl vale aquí estupendo voy a cambiar el color doble clic para seleccionarlo todo y vamos a ver el panel de texto abro color y voy a seleccionar uno rojo yo creo que ha quedado bastante bonito me encanta el contraste de este azul un poco torquesa con el rojo ok y mirad una vez que ya estoy contenta con mi texto lo que quiero hacer es cuadrar este texto con el que tengo arriba con el de feliz navidad así que voy a crear unas guías que me ayuden si me pongo aquí en las reglas con mi herramienta mover y me voy hacia adentro mirad cómo aparece una guía que me va a ayudar a colocar a cuadrar bien mis textos una por aquí en el comienzo de feliz navidad y otra por aquí al final de feliz navidad voy a utilizar la herramienta zoom para verlo mejor y ahora sí en a qué saben las nubes photography en esta capa voy a utilizar el atajo de teclado command o control t con este truquillo lo que vais a hacer me pongo en la esquinita y pulso shift para que mantenga la proporción con este truquillo con este truquillo lo que vais a hacer es ajustar perfectamente el tamaño voy a ponerlo de aquí veis algo que coincida el final de mi con la guía y ahora voy a hacer lo mismo con el comienzo del signo de interrogación voy manteniendo las proporciones y voy ajustando ahí mirad con este truquillo utilizando en el texto command o control t podéis cuadrarlo estupendamente y quedará mucho más limpio mucho más bonito mucho más cuidado si no queréis hacerlo así pues no lo hacéis así no pasa nada voy a borrar las guías vista borrar días en fin aquí tenéis la felicitación de navidad esto me lo voy a llevar un poquito más abajo aquí tenéis la felicitación de navidad que yo creo que no ha quedado nada mal vamos a seleccionar todo esto y nos lo llevamos más abajo y yo creo que me ha salido más grande que la anterior que había hecho mirad pues parece un poquito diferente pero bueno más o menos espero que os haya gustado esta serie de videotutoriales espero que os haya gustado la felicitación de navidad y sobre todo que os haya dado un montón de ideas de truquillos y de atajos de teclado de pues eso en general de ideas de cositas que hayáis aprendido para seguir trabajando con photoshop y podáis construir y crear vuestras felicitaciones navideñas para estas fiestas muchísimas gracias y hasta el próximo día